Bienvenidos a tu canal deportivo favorito, quienes te traen las noticias más relevantes de hoy. Los aficionados del Manchester United están alarmados por la inclusión de un terrible portero en la lista de tres candidatos para reemplazar a David De Gea. Los seguidores del club han criticado a los posibles reemplazos del portero español, incluyendo a David Valla, Diego Ucosta y Jansson Mer. Este último ha sido particularmente criticado por los aficionados de United, quienes lo han calificado de absolutamente terrible y consideran que ninguno de los porteros en la lista es una mejora para De Gea. Barcelona está en un montón de problemas sin el extraño récord de goles de tiro libre de Lionel Messi, quien anotó 50 tiros libres durante sus 17 años en el club. Sabia intentado con ocho grandes nombres para reemplazarlo, pero sin éxito. El Barça está dispuesto a pagarle a Messi alrededor de 22 millones al año, una cuarta parte de su antiguo salario, para recuperarlo. Sin embargo, Messi podría ganar salarios anuales de 375 millones de libras esterlinas y se une a la Lilal en Arabia Saudita. En el PSG, Messi ha acumulado 31 goles y 33 asistencias en 69 partidos, y aunque solo ha anotado dos tiros libres, tiene un récord impresionante en desviaciones de larga distancia con el Barça. Los catalanes esperan volver a ver a Messi en el Camp Nou pronto. Se rumorea que Arsenal está en conversaciones para fichar a Mason Mount, quien actualmente se encuentra en una situación incierta en el Chelsea. Aunque Liverpool, Manchester y Newcastle también están interesados en él, Mount es visto como una alternativa al fichaje de primera elección de Declan Rice. Chelsea necesita vender jugadores después de gastar 600 millones de libras esterlinas esta temporada. Según informes, el Manchester United planea deshacerse de 17 jugadores este verano para recaudar 208 millones. Entre los jugadores que podrían salir están David De Gea, Harry Maguire, Anthony Martial, Fred, Scott McTominay y Aaron Wan-Bissaka. También se espera que varios jugadores con poco tiempo de juego sean despedidos. Además, el United tiene en la mira a Víctor Ossiman, Harry Kane, Alexis McAllister y Moises Caicedo como posibles fichajes. El éxodo de jugadores podría recaudar más de 200 millones de libras esterlinas para los nuevos jugadores.